Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Los de Londres. Hoy estoy lista para que hablemos de los resultados de la ICU, este Mundial de Naciones donde estuvo participando Selección Colombia. Los resultados, como todos lo pudieron ver a través de las redes sociales de la Federación y de la ICU, fueron increíbles para nuestro país. El equipo de las chicas del All Girls Junior Advance logró un segundo lugar en su categoría. El equipo Codet Premier llegó a un séptimo lugar. Las chicas de Double Pump lograron un cuarto lugar en su categoría. Y los chicos del Double Hip Hop lograron un séptimo lugar entre 15 naciones. Esto definitivamente es un estándar súper alto para nuestro país y sé que los deportistas y los entrenadores van a seguir muy enfocados para que cada día los resultados sean mejores. Recuerden que los tryouts se van a estar realizando en la competencia que se realizará en Pereira, a cargo de la Federación. Y vamos a tener tryouts para nuevas selecciones. Toda la información está en la página de la Federación, pero también acá se las voy a decir rápidamente. El tryout es para el equipo Junior Advance All Girls Nivel 4, Codet Premier Nivel 7, Senior Elite All Girls Nivel 6. Este me parece súper chévere para todas las chicas. Freestyle Pump y Hip Hop Mixto. No se pierdan esta oportunidad de ser parte de los equipos de la selección para que en el año 2022 podamos estar otra vez en Estados Unidos compitiendo y representando a nuestro país. Otra cosa que les queríamos comentar es que el 24 de octubre va a empezar el torneo que tenemos más cerquita. Ese es el torneo departamental de la Liga de Porrismo de Cundinamarca. Las inscripciones están abiertas para todos los equipos del departamento y también para la ciudad de Bogotá, así que no pierdan esta gran oportunidad de participar y de inscribirse. El Coliseo de Mosquera es nuevo y está increíble. Acá están viendo unas imágenes de este increíble escenario y la entrada para el público va a ser totalmente gratuita. Así que creo que es una oportunidad súper chévere de que nos volvamos a ver antes de otros campeonatos que van a estar de aquí a diciembre. Me despido dejándoles con las fechas de los eventos que se vienen y nos vemos la otra semana. ¡Chao!